Saludos, mi nombre es Luis Ángel Flores Torres, soy ginecólogo, pertenezco a la Facultad Médica del Hospital Pedagista, Madelon Medical Center, Hospital San Lucas, he estado en práctica para alrededor de 11 o 12 años, luego de mi entrenamiento obstetricia y genología, hice un fellowship, un entrenamiento adicional en cirugía pélvica y robótica, así que estoy bien contento de estar con ustedes el día de hoy. La endometriosis es una condición médica en la cual parte del endometrio, ese tejido dentro del utro, ese tejido se va a ciertos lugares dentro del abdomen, hay unas teorías que sabemos que están algunas en desuso, otras nuevas, así que ese tejido de adentro de la matriz se va por las tronfapalopio y se deposita dentro del abdomen y causa mucha inflamación. Otra teoría es que puede ser a través del sistema linfático, de las venas arterias, pero ciertamente causa mucha inflamación esos tejidos dentro del abdomen y pueden causar hasta quístido ovarios que son llamados endometriomas. Causa mucho dolor en los pacientes, dolor con sus periodos, ante el periodo y después del periodo. Los síntomas comunes de los pacientes son dolor con el periodo, ante el periodo, luego del periodo, así que dolor todo el tiempo, dolor cuando tiene intimidad, especialmente penetración profunda, también tiene ese abdomen inflado, ese abdomen está todo el tiempo con mucha molestia, le cae mal la comida a algunos pacientes, doble espalda baja, dolor de piernas, dolor todo el tiempo, dolor crónico, esa es la molestia mayor de los pacientes y algunos pacientes no pueden quedar embarazados debido igualmente a la inflamación, así que algunos pacientes van a tener entonces, aparte del dolor, problemas para quedar embarazados. Si algunos pacientes van a tener fibromas, que son tumores benignos en la matriz, también adenomiosis, que es una condición médica muy común, que es una isla de tejido del endometrio dentro del músculo de la matriz y causa mucho dolor con sus periodos. La diferencia es que hay dolor con el periodo y no fuera del periodo. También van a tener un poquito de sangrado abundante y doloroso, pero usualmente durante el periodo lo importante es reconocer que hay varios estudios, lo cual se pueden hacer para determinar qué pacientes proban tiene endometriosis y quiénes no. El tratamiento es bastante parecido a ambas condiciones médicas. La endometriosis, siendo una condición médica la cual requiere bastante estrógeno o estrógeno continuo, aquellos pacientes que tuvieron su primer periodo a la temprana, aquellos pacientes que su último periodo fue tardío, aquellos pacientes que no han tenido embarazo y aquellos pacientes que pasen de infertilidad, que no pueden quedar embarazadas. Igualmente, aquellos pacientes que su mamá o un familiar cercano ha tenido endometriosis, así que un factor de riesgo muy alto son tener un familiar, como la mamá, que tuvo endometriosis. Por lo tanto, aquellas pacientes que tienen periodos por muchísimo tiempo, aparte de no, quizá no tener embarazados, embarazos, perdón, pues entonces van a tener más riesgo de endometriosis. El manejo de endometriosis puede ser observación, a la cual algunos pacientes prefieren quizá hacer ejercicio, hacer dietas diferentes, aunque es muy bueno, pero la mayoría de los pacientes van a regalar algún tipo de tratamiento médico. Así que el tratamiento puede ser tratamiento con medicamentos o con cirugía. Los medicamentos usualmente son medicamentos anticonsultivos, manejo para el dolor. Así que los anticonsultivos pueden ser medicamentos orales, puede ser implante intuterino, los parchos, el antivaginal. Así que todos esos medicamentos minimizan la ovulación y si minimizan la ovulación, va también causar menos dolor. Si todo lo que cause menos inflamación dentro del abdomen, va a causar menos molestia a esos pacientes. Aquellos pacientes que no puedan usar medicamentos, ya sea anticonsultivos u otro medicamento, o que no deseen medicamento o han fallado el tratamiento, pues siempre está el tratamiento quirúrgico, cirugía. Lo ideal sería para remoción total de las implantes de endometriosis. Así que una cirugía, por ejemplo, puede ser la paroscopía, en la cual se ve con una camarita dentro del abdomen y se remueven esas lesiones. Lo ideal sería siempre remover la lesión completa. También está la cirugía robótica, que es la cual yo me especializo, la cual es menos invasiva, menos ricos para el paciente en muchos sentidos y más discreta con el tejido, ¿no? Menos daño al tejido. Por lo tanto, pues hacemos la cirugía completa. Queremos remover todo el tejido de endometriosis. A veces el tejido de endometriosis es muy profundo y, por lo tanto, pues, tenemos que necesitar la ayuda de otros colegas, como por ejemplo los urólogos, los cirugías con los rectales. Ha sido una cirugía bastante compleja, en la cual requerimos usualmente asistencia a otros colegas en caso que sea necesario. La endometriosis es una condición crónica, ¿no? Así que en mis pacientes, por ejemplo, les digo, pues, bastante parecido quizá a la hipertensión o diabetes, ¿no? La realidad es que la endometriosis sí se maneja con un manejo adecuado, puede ser muy satisfactorio para el paciente, especialmente tratamiento quirúrgico. Sabemos que alrededor de 40 a 50% de los pacientes pueden requerir una cirugía luego. Así que repito, entre 40 a 50% de los pacientes pueden requerir una cirugía luego, después de la primera cirugía, por una recurrencia. Lo importante es que sea la cirugía, una cirugía, la mejor cirugía posible para remover todo el tejido de endometriosis. Probablemente luego requiere tratamiento médico, pero en ocasiones requiere cirugía. Por lo tanto, si podemos remover entonces todas las lesiones, hay una gran posibilidad de cura a largo plazo. La realidad es que cuando llegue la menopausia, que el nivel de estrógeno disminuya, por lo tanto, eso va a ser ya el término, al final no, de la endometriosis. Claro que sí, el mensaje sería que todos los pacientes que consideren que tengan endometriosis, por favor, hablen con su ginecólogo o su médico primario, que la pueden referir a un ginecólogo. Y si tienen alguna duda, por favor, preguntan a ese ginecólogo si ha tratado o se especializa de endometriosis. Y si no, que por favor la refiera a los expertos en Puerto Rico. Hay muchos colegas muy buenos en Puerto Rico que tratamos endometriosis todo el tiempo y reconocemos rápidamente que el paciente necesita tratamiento médico y quirúrgico. Y si va a tener cirugía, que sea un centro especializado para cirugía, para que se pueda hacer una sola cirugía y con mayor éxito posible. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.